Muy buenos días aquí estamos en un vídeo más donde vamos de camino a que vamos? Vamos a ir a traer costales de tierra y arena Y aquí nos acompaña Claudia, Daniela y Natalia Entonces nosotros ahorita vamos a traer los costales para hacer la pecera que habíamos comentado Vamos en un super tractor y allá adelante está Maicon ¿Cómo van a llamar al otro? Brian Aquí llevamos enjauladas las patosas porque nos pueden tirar por eso que las pasamos al carretón Tirado lo vamos a hacer nosotros No hombre yo quiero él pero como va Ahí va miren, ahí vamos el tractor ¿Cómo se siente usted Daniela ahí el tractor? ¿Ya había montado? ¿Ya? Ya Cuando fuimos a tirar la... En Zacate va Ahí lo manejó Natalia Te regreso Lo único que sí nos dijeron fue Lo único que nos dijeron fue Lo único que nos dijeron fue que si logra apagarse ese tractor ya no lo ha arrancado porque ese no tiene estante Ese no es Ese no es Ese no es Ese es solo el empujón Solo el empujón Es un masifer A ver que tal Como nos va Ahí vamos a estar grabando ya cuando estemos llegando al punto donde tienen toda la arena Cuando estuve en costalando no pudimos pero ya ahorita vamos a ir a ver No hay frenos ¡Paren! Dice no te fregados si no hay frenos Hay que bajarse rapidito y ponerle... No, no hay frenos No, yo ya puedo No, yo ya puedo No, también aquel no tenía frenos para el Marbella No, no tenía Ese es el Topado Ahí vas a ver como va a hacer hasta caballito Va a hacer el tractor Dice que levanta polvo aunque no haya polvo Así como salió, acuérdame ayer va a partir cuando fue a traer su tránsito Pero si vas a bajar ¡Ah, de verdad! El tío a ver donde vio su carro ¡Pum Natalia! Pero muy duro me le da a mi carro ¿Cómo hacía Cristi? ¡Pum! Hace los pobres resultados Cuatro que ya iba a bajar Pero yo iba a bajar Ah, si ¿Y con quien iba? vamos en tractorado ustedes verán que es el humo del tractor o es la polvazón del tractor yo pensé que era humazón la que echaba el tractor estos para todos vinieron a ayudar a Natalia, a Daniela y a Claudia a los costales, los que dijeron que les iba a costar esto que está atravesado tiene que parar como 6 metros antes para que llegue solo a besarlo si no, por vienes miren ustedes a Natalia se les ensucian los pies yo pensé que 20 costales era no hombre, solo son 400 yo pensé que eran pesas miren que ayer nos venimos a verlos están bien chulos no pesas no hombre ay oye que aquí sí aquí fue el de ella le dijo a ella ahí si fue el de Cristian se va a desatar a ver todo es de oreja no es de oreja no es de oreja Daniela esa babosa ya no tiene pa no hombre miren 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 pues así se saltan ahí está solo salón solo salón si te gusta si te gusta ahí te va a caer con usted vaya se le declara andame ahí nati andame ahí si te gusta vamos a ver ahí te voy a caer tu caja ahí te voy a caer tu caja si te amigo olvídate tengo capacidad para 5 mujeres mantener jajaja ahí van pues miren 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 andate aquí esos salvajosos aquí ven esos apenas suben ahí vamos a ir a ver que es lo que hay atrás de ese de ese bordo buena madre aquí vamos a conocer donde hijo vive jajaja ajá ahí se van a dar cuenta donde va a vivir la Natalia dice va y la Natalia dice que que eran mentiras mías que era bonito la foto está al recuerdo no su madre en la foto donde ya un viejo me ofreció hacerme mi casa en esta pues madre en que esquina quiere la casa dice debajo el capulino debajo el capulino bueno pues para todas a quien le van a modelar en el en un traje de baño dijimos no le dijiste no le dijiste no hombre porque dije que va a ser un día muy especial aquí vamos a hacer el caldón Pérez termi si trajo ah si trajo pero se puede ir a traer gordo vos trajiste también tu ah si hombre no no traje con pantalón o pantalón ay dios yo le dijera en boxeo pero usted me voy a tenés un volador no hombre usted está mal eso también bueno pues en que lado quiere la casa Natalia ay yo pues yo la quiero de que lado pero no estoy vendiendo el terreno tranquilo y ni siquiera me han regalado vaya me va a estar viendo de esquina a esquina y cuál es la que a vos te gusta a las mielas tan gallo nombre hasta verde se le puso el pelo mientras que aquí está diferente la cosa que la clave tranquila este ya está colorado hasta el pelo se le está poniendo rojo y pues madre yo dije que era que le está poniendo colorado bueno y que día vamos echando un caldazo aquí y la gaby está corriendo la gaby solo vos a ver para cuando se empiece la construcción de mi chalet ah bueno tranquila por tierra o arena no hay pena ahí está la arena no saldrá mejor a hacer una cueva aquí está ahí hay una cuerda caldo ¿cómo se le llama? ¿túnel? no, ¿ese? no, es lo que dijiste hay un boom boom algo así no, yo haga ahí hombre y se están poniendo acá pues está bonito porque esta fuente de agua es algo cuando en todo este terreno y estar eso es un ojo de agua muy bonito ahí en sí si vieras ayer que en la pura tarde se arrincona la basura solo por un lado quédate eso bien nítido les gustó patojas? deberíamos de venir un día a bañarnos y lo bueno es que cuando baja uno puede bañarse tranquilamente ahí también pero uno que chiquitillo imagínate dios de meter aquí le llega el agua y como que nada la jirafa está diciendo metan siempre si está bien pachita a tu madre es ese grandote pero por eso que cree la Daniela ba porque donde se está ahogando la saca Brian solo así la agarra bueno pues vamos a jalar dejamos este vídeo por acá y vamos a continuar a charlar los costales adiós adiós adiós